Todo el mundo, todo el mundo por acá, todo el mundo por acá. Vamos juventud, la gente de Cuba. ¿Qué pasó? Cubanos que se queden asentados, cubanos. Vamos arriba. Vamos a cantar juntos, vamos a bailar estos juntos. Vamos a disfrutar de esta música rica que hemos preparado para ustedes. Falta gente, falta gente, falta gente. Falta gente por aquí, necesitamos más gente por aquí, necesitamos el calor de la gente. Si no, esto no va a sonar. Vamos. Arriba. Voy a dar un poquitico de música latina para mi gente. ¿Qué dice así? Estamos gratis con México, mi gente. Vamos a irnos. Y si no, esto no tiene, se va a irnos. Voy a dar dar un poquitico de música. Voy a dar un poquitico de música. Y si no, 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 si no. Y como, si no, si no. Por aquí, si no, si no, si no, si no, si no, si no. A lo hice que hacer en las aguas A la mil libras de las rías A muchas veces el mar rojo Y serán yo al usarlo No entras, no lo puedes No hay nadie sin ti Sin más de todo el amor Yeah, 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 yeah Y serán yo al usarlo 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 No lo puedes No hay problema tiempo No hay problema tiempo No hay problema tiempo Para ti no hay nadie posible, para ti no hay nadie posible. Para ti no hay nadie tormenta, para ti no hay nadie posible, para ti no hay nadie posible. Para ti no hay nadie posible, para ti no hay nadie posible. Para ti no hay nadie posible, para ti no hay nadie posible. Para ti no hay nadie posible, para ti no hay nadie posible.